Me acompaña Marisa Cañizares para presentar la querella de residentes de Luquillo que denunciaron alegada ilegalidad de las agencias reguladoras que aprobaron una construcción en el sector Punta Bandera en Luquillo. Saludos Marisa. Saludos, así es Catiria. Se trata de suelo rústico especialmente protegido. Claramente por definición es un terreno no contemplado para uso urbano o urbanizable de acuerdo al plan territorial y que por su especial ubicación, topografía, estética, arqueológico, por el aspecto ecológico, los recursos naturales allí son únicos, muchos atributos. Así que nunca debe utilizarse como suelo urbano. Pero así ocurrió en Luquillo, donde las agencias reguladoras en la isla le dieron paso a la construcción de cientos de unidades allí. Veamos. De acuerdo al plan de uso de terreno del gobierno de Puerto Rico, este predio en Luquillo tiene una categoría específica. Es un suelo rústico especialmente protegido ecológico, lo que significa que existen en el lugar unos atributos únicos para esta designación especial. Es la Junta de Planificación la que tiene un acuerdo con las agencias federales para velar porque se cumpla con la política pública de protección y no edificación en lo que es barrera costanera, que no se impacten los mangles y los humedales y aquí eso no ha pasado. En el año 2015, cuando se hizo el plan de uso de terrenos y se analizó esta parcela en la zona de Punta Bandera en Luquillo, se identificó que es susceptible a tsunami, marejada ciclónica, barrera costanera y hábitat de tortugas en peligro de extinción. Es por ello que los residentes de Luquillo no pueden comprender cómo las agencias reguladoras en Puerto Rico autorizan un proyecto en esta finca de singular riqueza natural. Este es el fundamento principal para oponerse al proyecto de desarrollo de un complejo de apartamentos en la zona. Nos alza una preocupación porque ya hay unos planos que están sometidos, están haciendo propaganda tanto por internet como en Estados Unidos, según nos ha llegado toda la información, donde hay 10 edificios que se van a hacer 224 complejos de apartamentos, los cuales destruirían todo la ruta ecológica que tenemos del mar. Eso va frente a la costa y obviamente todo esto está protegido por recursos naturales porque hay anidajes de pinglares en toda esta costa hasta los kioscos de Luquillo. Ya se estableció esa parte que es sumamente importante. Cómo después de tanto tiempo, ahora de momento, es ok para hacer estas cosas contra las tortugas, los arrecifes y toda la naturaleza aquí. También estoy exhortando a que las personas piensen, actúan y pongan presión. La infraestructura aquí en Luquillo está extremadamente frágil. O sea, casi no tenemos agua, casi no tenemos luz. Entonces un proyecto de esta magnitud se va a llevar lo poco que queda. Que se destruya esto, se destruye toda la vida marina. Porque aquí es bellísima, tiene corales, tiene peces, tiene tubarones, todo. Y una vez que eso se vaya, pues se va toda la parte marina. Y dejamos de tener esta belleza que también es turística y llama mucha atención de muchos turistas que vienen aquí. Y pues tiene gran impacto. Los oponentes al proyecto están convencidos que desde el punto de vista administrativo y de permisos, no se podía autorizar un desarrollo de la intensidad propuesta y mucho menos en esa ubicación. La propuesta construcción es de 224 unidades de la primera fase y 720 en total. La agencia que otorgó la protección al terreno, como esta agencia de permisos, no hace sentido. No hay ningún tipo de confianza sin lugar a dudas y estamos hablando de un solo elemento. Podemos hablar de Rincón, Corredor del Este, Boquerón, de Montero, de otros sitios que están pasando cosas similares, San Sebastián, y nos están atacando por todos lados. Pónganse a trabajar y hagan lo correcto. Los protegidos, los protegidos, los suelos no cambian. Los suelos nunca cambian. Siguen siendo humedales, siguen siendo recursos naturales, siguen siendo suelos de carácter importante, protegidos. No sigan destruyendo. Bueno, aquí todos sabemos lo del tinglar, pero no es solo eso. Ya aquí hay muchos arecitos que están muertos. Y vamos a seguirlo permitiendo. ¿Cuándo vamos a aprender? Porque no podemos usar la inteligencia. El planificador y arquitecto urbanista Pedro Cardona Roy sostuvo que el suelo en estos predios es inundable, lo que no hace viable la otorgación de seguros para las propiedades. Cardona Roy dijo que en este caso se está llevando a un posible comprador a enfrentar un gran riesgo económico en relación a su inversión y aunque sentenció que la isla necesita desarrollo económico, destacó urge responsabilidad gubernamental. Además sostuvo que no se pueden repetir los errores del pasado en un país construido a través de la ilegalidad. Yo lo he dicho antes, yo creo que este proyecto es emblemático de lo que es la mafia de permisos en Puerto Rico, donde se autorizan cosas porque una parte proponente insiste sobre ellas y hay un Estado que es capaz de pasar por alto los requisitos de ley para autorizar una cosa que solamente beneficia al inversionista que luego se retira. Y los ciudadanos que van a acabar viviendo allí van a vivir las consecuencias de esto. Queremos que haya inversión en la isla, pero no a costa de sacrificar espacios que se supone que estén protegidos, María. Claro, es necesario el desarrollo económico, pero como muy bien expresó el arquitecto, se necesita también responsabilidad gubernamental. Te comento que desde el año 2017, con la reforma de permisos, está resultando...